Fútbol Club Barcelona, comandado por Andrés Iniesta, suenan las notas del hino del Barça, el público de momento poco, porque no llegamos a media entrada en el Camp Nou, puesto en pie, para agradecer el gesto del Villarreal, el Villarreal con ese gesto, agradezco, o mejor dicho, felicita al Fútbol Club Barcelona. Paulinho y Andrés Iniesta, en el centro del campo, arriba, no juega Suárez, si lo hacen Dembélé y Coutinho, acompañando a Leo Messi. Sí, la verdad que tanto Iniesta como Busca. Víctor Ruiz y Chauma Costa, centro del campo con Rodri, con Trigueros y con Fornals, en los costados Castillejo. El colegiado que está ya mirando su cronómetro y que autoriza en este momento el saque inicial de Leo. La temporada. Y se perdería la Supercopa de España. Messi, dentro del área, le pega Messi, arriba, la primera del partido, en una jugada marca registrada, la tuvo Leo Messi. Sí, es la jugada típica de él, de cómo hace la diagonal, cómo se va hacia centro, con qué fuerza. Y luego siempre teniendo el balón muy pegadito, muy pegadito al pie. Y de ahí ese poderío, ¿no? Que no necesita ni cargar la pierna, ni mucho menos, sino que la pone donde quiere. Decía José que se perdería lo que resta de temporada, que son tres. Para el que no le fue bien del todo. Dembélé, sigue Dembélé, Dembélé, balón suelto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien marzo en el 10 de partido! ¡Gol de Filipe Coutinho! El tanto se lo anotamos al Carioca, pero mucho antes, o no tanto, inmediatamente antes de la conversión que firma el futbolista brasileño. ¡Apareció Usman Dembélé para pisarla, para darse la vuelta, para colarse entre dos, para continuar buscando áreas, superar al tercero, disparar desde la frontal. Y esa pelota suelta que deja Senjo, la aprovecha Coutinho para marcar el primero. Anota el Barça, marcó Coutinho. Barça 1, Villarreal 0. Una acción bonita por Dembélé, de lo que estábamos esperando. Sen, cabecea Cheryshev, también lo hace Carlos Bacca, no está en fuera de juego, Fornals. Fornals acompañado de Castilla, con le pega a Fornals. Mano dura arriba de Jasper Silesen, para palmear ese balón y negarle el empate al Villarreal. La tuvo el equipo de Calleja, la tuvo Pablo Fornals. Sí, sí, con mucha habilidad, apareciendo en esa zona entre medios, centros y centrales, y sacando el disparo con determinaciones. Coutinho, deja para Iniesta, zona de golpeo en la frontal. ¡Qué buena! Balón para Diñe, Diñe para Maldiño. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Barça del 16! ¡Gol de Paulinho! Tocaba y tocaba de derecha a izquierda en el contorno del área del FC Barcelona. Hasta que la pelota cayó en los pies del mago, cayó en los pies del prestidigitador. Balón interior de Iniesta sobre la carrera de Diñe. De primeras el francés al segundo palo. Reencontrarse con el gol el brasileño. Se está divirtiendo el Barça, Semedo, después de la dejada de escuela. La señalada comienza con Messi, bandera arriba. Ahí fuera de juego de Nilsson Semedo. Me pasé un poco, con lo de casi medio año. Yo no sé si el Villarreal... La pone Messi, envió corto que despeja Vaca, la volea de... Pero sí aseguraría estar en Europa. Bien Coutinho, Dembélé del área, Dembélé de primeras, no aparece nadie del segundo. Poder ganar el partido. Coutinho pisa área, se perfila, busca el pase, pelota suelta. Iniesta, desviado. Desviado de Dembélé a la espalda de Chama Costa. Está encarando a Víctor, la pone al interior del área. Llegaba preparado para el remate. Felipe Coutinho... Acabó de... ...a esta posición de extremo. Saltiñe y Semedo. Y más por dentro, casi como delanteros. Qué bien Dembélé para Iniesta. Semedo de primera. Balón, se viene el centro de Costa. La pone Costa atrás. Se intentaba rematar de primeras. Sale por la izquierda el ex del Liverpool. Buen autopase para dejar en el camino a Mario Gaspar. La pisó para esperarle, para dejarle pasar otra vez. Acabó de espejar. Messi de primeras la deja. Coutinho insiste. Messi aparece Castillejo. Más de Messi que pisa área. Pero hay falta previa de Leo Messi. Se queda Castillejo tendido sobre el terreno del juego. Sonríe el argentino. Se duele en el hombro el futbolista del Villarreal después del... Balón de Trigueros buscando a Cherishev. Cherishev pisando área. Sigue Cherishev. Aparece al corte. Lucas Diñe. Para echar la pelota afuera. Saque de banda. Y ha arrancado por la derecha Dembélé. Dembélé en dirección a la portería. Pisa área. Le puede pegar más de Dembélé. Sigue Dembélé. La pone atrás para Messi. Tiene que tomar una determinación más. Vaca buscando a Costa. Le pega a Costa. Sacado. Sí, le insiste. Castillejo tapona finalmente el Lucas Diñe. La tuvo ahí el Villarreal para el 2-1. La tuvo Chaume Acosta. Fornals. Se perfila, se anima. Le pega a Fornals. Sí que frena en seco. Dejó pasar a Rodri. Messi con Iniesta. ¡Messi! ¡Club! Gol del Barça en el 44. Gol de Leo Messi. Había vagado con arrancar. Se frenó en seco. Se dio la vuelta. Y la puso atrás para que ese balón pasara por la factoría de sueños. Andrés Iniesta. El toque de primeras en parábola. Ha compasado con la carrera de la pulga que pone el interior y de manera sutil, de manera musical, la cruza ante Asensio. Hockey sobre patines y balón mano. Las cinco entidades. Cinco copas del rey. Andrés Iniesta que devolvó. Hizo con querer algo más, ¿no? Regresó en último lugar Messi al terreno del juego. Ya están todos los protagonistas en el verde esperando la autorización de Sánchez Martínez que Ricardo Rossetti, bienvenido de nuevo, ha tenido que apuntar un cambio justo al volver del vestuario en el Villarreal. La entrada de Sansone y la marcha de Denis Cherisev, el primer. No va a estar en la banda prácticamente nunca. Castillejo dejando en el camino a Busquets. Se anima Castillejo. Bueno, bueno, bueno. Ahí estuvo el primero del Villarreal. Disparo lleno de intención con la rosca, cerrándose progresivamente de Samu Castillejo. Sí, parecido al de Dembélé en el gol, aunque no encontró portería. Están calentando en el Villarreal. Raba, Javi, fuego y... Dembélé arranca, posición de golpeo. Toca para Iniesta. Está el envío de primeras. Y Baca mete el centro Mario buscando a Baca. Baca la baja dentro del área. Le puede pegar Baca. Otra para el Villarreal. La tuvo Carlos Baca. En una de sus raras intervenciones hasta ahora en el... Aguanta Diñe. Balón otra vez para Messi. Pisa área a Iniesta. Le están buscando. Iniesta. Baca encarando a Piqué. Pisa área. Sigue Baca. Balón para Fornals. Se perfila. Le pega Fornals. ¡No! ¡Gol! Del Villarreal en el 53. Gol de Nicola Sanzone. Buscó el disparo Fornals. Y el chut del castellonense. Tocó en el cuerpo de Sanzone. El desvío imposible para Silesen. Se convierte en el gol amarillo. Marca el Villarreal. Marca Sanzone. Barça. Muchos balones a contraataque y hacer de ayuda a Messi en todo momento. La puso Messi para Coutinho. Le va a pegar Coutinho arriba. Pero Villarreal la pelota le llega a Baca. Le acompaña por la derecha Castillejo. Le pega Baca. Barça moviéndose cerca de Silesen para buscar el 3-2. La pone Castillejo. Vio el segundo palo. La saca sobre la misma línea Jasper Silesen. Ahí tuvo el 3-2 Rodri Hernández. Sacó rápido el Barcelona. Intenta armar el contragolpe. Leo Messi la acaba de... Todo el camp no puesto en pie. Devuelve el manchego el aplauso. Se marcha Iniesta. Entra Suárez. Rodri con Fornals. Rodri otra vez. Fornals se da la vuelta. Apertura. Se viene el centro de Chaume. Palón para Fornals. Se le echa aplausos para el 5 del fútbol de Barcelona. El equipo del Atlético de Madrid. Una circunstancia que obviamente no conoce porque se marchó siendo menor de edad del Cerro del Espino. Es un fichajazo este. Que si no llega a tocar el balón y sigue la jugada, Paulinho podría haber hecho... Se perfila para el golpeo Fornals. Fornals en solitario. Está el Villarreal rematando mucho más. Otra vez Sansón. ¡Eh! Arriba. Dos en menos de un minuto. Dos desde fuera del área. Dos con la firma de Sansón. Encarándose. La pide una. El balón para el turco. Protege Vermael. Que no se acabó de... De continuar en la competición. En esa competición el Barça. Balón en la frontal. El disparo desviado por un defensor. Se marcha por el fondo. No fue un defensor, sino un atacante. De hecho creo... Buen balón de Rakitic. Aparece Dembélé. Supera Chaume Costa. Sigue Rakitic. Lanza otro autopase. Pisa. Y a balón para Dembélé. ¡Gol! 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 ¡Del Barça en el 87! ¡Gol de Ousmane Dembélé! Apareció en el segundo palo el futbolista francés. Para invocar la fácil con el interior. Después de que Rakitic lo hubiera hecho todo. ¡Absolutamente todo! Automática de contagolpe para Dembélé. Le acompaña a Messi. Sigue Dembélé. La quiere el 10. Dembélé encarando. Dembélé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça sobre la bocina! ¡Otro de Ousmane Dembélé! Recibió ese balón rebotado. Se dio la vuelta y solo tenía una... Es una gran noticia para el Barcelona. Que Dembélé haya firmado un partido como este. Tan completo. Interviniendo en varios goles. Anotando dos. Pero generando también otros. Esto es una muy... No hay otro reset. No hay otro vestido. Y no hay otro usually. Si te despedada conmai. Pero me gustaría conocer la línea en mi Percepción. Tien. Lo supo bajo la cabeza.